Pues nada, voy. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia virtual a esta rueda de prensa, que ya ha tocado después de casi tres semanas, creo que no nos veíamos, pero bueno, las circunstancias son las que son y ha cambiado todo mucho. Antes de comenzar, sí que quería mostrar el reconocimiento del Partido Popular a todos aquellos que nos ayudan y nos protegen en esta situación, al personal sanitario, a la policía local, a la Guardia Civil, al personal de supermercados, de comercios, y en definitiva a todas aquellas personas que, como decía, nos protegen y nos ayudan a cubrir nuestras necesidades básicas, en muchos casos poniendo en riesgo su propia integridad personal en una situación tan difícil. Y también hacer extensivo el agradecimiento y el reconocimiento a todas las empresas de nuestra ciudad y a todos los particulares que, en unos casos, han cambiado incluso parte de su producción para poder producir material sanitario y, en otros casos, incluso desde sus casas, están haciendo todo lo posible por ayudar y no han querido quedarse simplemente en casa, sino que de forma activa han intentado ayudar a aquellos que, precisamente, nos están ayudando a nosotros. Y también quería dedicar unas palabras de apoyo y de condolencia a todas aquellas familias que, en estas semanas, han perdido a un ser querido. Perder a un familiar siempre es difícil, pero creo que hacerlo, en las circunstancias que estamos viendo, sin ni siquiera poder acompañar a esa persona en sus últimas horas, creo que es mucho más duro. Es una tragedia y, además, la envergadura que está adquiriendo esta pandemia pues supera a otras muchas crisis que ha vivido nuestro país en su historia reciente. Por poner un ejemplo, guardando las distancias, porque, obviamente, son de naturaleza distinta. En el 11M fallecieron en Madrid 193 personas y solo hoy, acaban de salir los datos, han fallecido 830 personas más. Entonces, ante esa envergadura de esta tragedia, como decía, ayer solicitamos al equipo de gobierno que se guardase un minuto de silencio en el Pleno, que se hizo, y solicitamos también por la noche que las banderas del Ayuntamiento onden a media hasta que pase esta situación en señal de duelo y luto como gesto de apoyo y de solidaridad con los afectados directamente por esta pandemia y también hacia aquellos territorios que están siendo muy castigados. Por otra parte, también quería hablaros de la labor que realiza el Partido Popular estas semanas, que seguimos realizando nuestro trabajo, como veis, desde casa, no desde el Ayuntamiento, pero intentamos mantener el mismo ritmo. Desde el principio de la legislatura implementamos una serie de herramientas que nos permitiese a todos los concejales tener acceso instantáneo a toda la información y a toda la documentación para que todos estuviésemos más informados y, además, eso también nos permitía ahorrar papel. Entonces, lo único que hemos tenido que hacer, el único cambio que hemos tenido que llevar a cabo ha sido trasladar las reuniones físicas y personales a reuniones virtuales, como estamos haciendo ahora una rueda de prensa telemática. Por ello, no nos pilló con el pie cambiado antes de que se decretase el estado de alarma. Esa semana ya habíamos hecho las pruebas para las reuniones telemáticas y, por eso, desde el minuto uno ya nos hemos puesto a disposición y a trabajar para la ciudad de Villena, para el equipo de gobierno, para intentar proponer todo aquello que consideramos que puede ser positivo y beneficioso para, en la medida de lo posible, rebajar el impacto que esta crisis tiene en nuestra ciudad. Entonces, seguimos trabajando en lo mismo, lo que estábamos trabajando antes, pero sí que es verdad que lo que antes en nuestra ciudad era una necesidad o que en el orden de preferencias estaba en el número uno, pues todo ha bajado un escalón y si hace, o al principio del 2020, decíamos que el principal reto de nuestra ciudad este año iba a ser el desarrollo económico, el conseguir atraer nuevas empresas de fuera y hacer que las nuestras creciesen un poco más, era nuestro principal reto, que Villena no se quedas en una ciudad dormitorio, creo que el plano económico es, ahora sí cabe, un poco más esencial. Y, como digo, desde el primer momento trabajamos igual, pero intentando aportar lo máximo y teniendo siempre un objetivo en mente. Y el objetivo es el siguiente, intentar que los efectos de esta pandemia en nuestra ciudad sean solo un paréntesis y que no se transforme en una larga crisis económica y social. Lo voy a intentar explicar. Puede ser un paréntesis si se consigue ayudar a empresas y autónomos a que sigan con su actividad cuando finalice este periodo de confinamiento y de estado de alarma y que sigan tal cual lo hacían hace unos meses con una premisa clara, que si no se ingresa no se puede pagar nada. Y no sirve de mucho el dar moratorias o decir, no me vas a pagar ahora lo correspondiente a este periodo, pero me lo vas a pagar después, aunque sea sin intereses. Porque es que luego vendrá la crisis de después, que es que tendremos que hacer frente al doble de pagos ingresando lo mismo o menos que hacíamos antes. Entonces, eso reducirá la competitividad de nuestras empresas y teniendo claro que la mayor cantidad de empresas de nuestro país son pymes. De hecho, por ejemplo, los comercios en nuestra ciudad representan más del 60% de la actividad económica. Entonces, no son empresas que tengan posibilidad de hacer frente a una gran cantidad de pagos y desde el estado lo que se estaba diciendo en algunos casos era que iban a avalar que se pidesen créditos a un interés muy bajo. Pero es que es lo que se estaba diciendo. Si no pago ahora, pero lo tengo que pagar dentro de dos meses y voy a tener que pagar el doble que lo que tendría que pagar en ese mes, pues estamos en lo mismo. Entonces, esa es nuestra principal premisa. Intentar que el impacto sea el mínimo para que se continúe posteriormente haciendo la misma actividad que se hacía antes. Que sea un paréntesis y no una crisis duradera. Entonces, ahora creo que debemos pensar más en las cuentas de los autónomos y en las cuentas de las empresas y de los particulares que en las cuentas del Estado o en las cuentas del Ayuntamiento. Ahora creemos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de la gente. Si no, de nada vaya a servir que el Estado tenga mucho dinero si la gente no lo tiene, sino que directamente, como decía antes, no habrá un paréntesis, no seguirá todo igual, sino que estaremos abocados a una nueva crisis ahora que parecía que estábamos elevando el vuelo. Por ese motivo, el sábado, por escrito y ayer en el Pleno, le pedimos al alcalde, al equipo de gobierno, que se nos facilite, ya lo hemos pedido siete veces en poco más de un mes, el presupuesto municipal, porque entendemos que precisamente por lo que decía antes que las prioridades han cambiado, se había hecho un borrador de un presupuesto en base a una situación que ya no es la situación, ya no es el escenario en el que nos encontramos ahora. Entonces, le hemos pedido el presupuesto porque lo que nos habían dado era un documento en papel que no contenía ni siquiera los ingresos. Nos lo dieron hace un par de meses y nos decían que no estaba terminado, que no mirásemos ni siquiera, por ejemplo, el capítulo uno que iba a cambiar. Entonces, ¿por qué pedimos ahora con más insistencia todavía el borrador del presupuesto? Porque, obviamente, hay que reajustar el presupuesto municipal, el borrador, y adaptarlo a las nuevas necesidades en las que se encuentra nuestra ciudad. Hay que realizar una reorientación del presupuesto para atender a estas situaciones de emergencia. Y pedimos especialmente el capítulo de ingresos porque tenemos que saber para hacer nuestras propuestas de qué partidas de ingresos se puede rebajar y luego eso afectará al gasto. Por una parte, hay que eliminar y revisar las partidas que eran superfluas, que da igual que se hagan en el 2020 que se hagan en el 2021 y todo ese dinero que podamos rescatar, destinarlo a otra serie de partidas, bien, que ya estaban creadas, como puede ser el fomento de la economía y del empleo, pero, como digo, para incrementar su importe y crear otras que ahora os diré. Pero, en general, el por qué pedimos este presupuesto de contrato de insistencia es muy básico. Nosotros ofrecimos, nos pusimos a disposición del equipo de gobierno cuando comenzó esta situación porque entendemos que tenemos que estar todos juntos y tenemos que dar una respuesta junta. Pero ya no digo políticos, sino empresas, ciudadanía, comercios, políticos. Tenemos que ir todos a una y, entre todos, debatir la mejor solución y la mejor salida a esta crisis en nuestra ciudad. De nada sirve que hablemos de lealtad, por ejemplo, si la lealtad por una de las partes se ve solo como que guardemos silencio y no hagamos mucho ruido y no digamos nada. Yo creo que no tenemos que verlo así y mucho menos en una ciudad como Villena en la que, como digo, tenemos que ir todos a una. Por ello, lo que vamos a pedir al equipo de gobierno es que se realice un plan de fomento de la economía local. Ese plan de fomento tiene que tener muchas aristas, muchas medidas. Una, la principal, como decía, es reorientar el presupuesto municipal para atender a las situaciones de emergencia. Otra de las medidas que debe contener ese plan es un plan de agilización de pago a proveedores y de certificaciones pendientes. Ayer en el pleno ya le preguntamos al concejal de Hacienda que cuántas facturas tiene el ayuntamiento pendientes de pago ya no solo de este ejercicio sino también del pasado que vemos como ya llevamos dos plenos realizando reconocimientos extrajudiciales de crédito de facturas incluso que algunas llevaban sin pagar desde 2018. Entonces, tenemos que agilizar el pago de las facturas a los proveedores del ayuntamiento y también agilizar el pago a las subvenciones. Por otra parte entendemos que también tiene que haber una campaña de marketing y de promoción de la ciudad. Era algo que ya decíamos en nuestro programa electoral potenciar Marca Villena desde un punto de vista de promoción industrial y comercial de Villena para atraer inversiones y creemos que eso ahora es mucho más necesario. Luego hay otra serie de medidas que son reivindicativas que aunque no las pueda hacer el ayuntamiento sí que tenemos que pedirlas que se unan otros ayuntamientos a nosotros e intentar conseguir que el gobierno mueva ficha en ese sentido. Por ejemplo solicitar que el gobierno pague el IVA que adeuda a las comunidades autónomas el IVA del ejercicio del 2017. Solicitar también que los gastos que se hagan no solo para hacer frente a la emergencia sanitaria de este periodo que dure el estado de alarma sino también las medidas para reactivar la economía después no computen en el techo de gasto y se puedan o se pueda utilizar el superávit para ello. De momento el superávit se podía utilizar hasta ahora lo que ha permitido el gobierno para medidas sociales. Entonces queremos pedir al gobierno que se amplíe y se haga mucho más flexible ese gasto del superávit y del remanente de tesorería para precisamente ese plan de fomento de la economía local para ayudas a empresas a pymes autónomos a particulares y también por supuesto medidas de bienestar social. También hay que pedirles que se suspenda la tasa o la cotización de los autónomos a la seguridad social que por cierto han cobrado esta mañana muy puntualmente el 100% de la cuota como decía antes si no se factura no se puede cobrar y si no la quieren eximir al 100% por lo menos coagan la parte proporcional desde el día que se declaró el estado de alarma como decía pero bueno varias patas ese plan y en cuanto a medidas concretas que puede realizar el ayuntamiento tampoco las quiero decir todas porque sí que es verdad que la intención como decía es que se trabaje de forma conjunta entonces la primera petición que vamos a hacer al ayuntamiento es que constituya una mesa de trabajo que esté formada por comerciantes que esté formada por industria por empresarios por los partidos políticos pero que también esté representada por representantes del departamento de bienestar social de desarrollo económico etcétera para debatir y analizar las mejores medidas que se pueden adoptar en nuestra ciudad como decía nosotros tenemos muchas por ejemplo la exención de de tasas municipales de precios públicos algunas ya las hemos hecho estas semanas pero creo que en este momento lo que no nos podemos permitir y lo digo sinceramente como lo siento no nos podemos permitir el protagonismo de que salgan unos y digan pues yo hago esto y propongo esto como hemos visto en unas ocasiones que salgan los otros y digan pues yo propongo esta medida creo que lo mejor es realizar ese plan y que todo lo que se se haga posteriormente en una situación de crisis como esta que sea de forma conjunta consensuada y participada por parte de todos los agentes económicos y sociales de nuestra de nuestra ciudad creo que eso es lo que lo que procede lo que le vamos a pedir como decía nosotros damos la mano pero también necesitamos que nos den la mano si no nos dejan participar en la en esa reorientación del presupuesto y no nos dejan participar en la elaboración de ese plan pues al final tendremos que proponer nuestras propias medidas de forma unilateral presentarlas a la ciudadanía y ya pues las que consideren desde el equipo de gobierno que están bien pues que las incorporen y las que no no pero como digo creo que lo que procede ahora es generar trabajo conjunto por parte de muchos agentes consensuar debatir todas las propuestas que hagan que hagan entre todos y sacar adelante ese plan de fomento de la economía de la economía local más allá de decir yo voy a proponer esto y el otro propone el otro y a ver quién propone lo que le guste más a nuestros vecinos y eso era en resumen lo que quería decir que pedimos la reorientación del presupuesto en base a un plan de fomento de la economía local y que las banderas del ayuntamiento durante este periodo ondena mediasta si tenéis alguna pregunta son medidas complejas en una situación difícil pero bueno todo lo que yo pueda ayudar teniendo en cuenta que no tiene el equipo de gobierno y la información que tengo es la que leo en los medios de comunicación pues bueno estoy a vuestra disposición ¿alguna pregunta? a ver ¿se sabe exactamente el dinero real que tenemos de remanente superávit porque se habla de 20 de 26 de 22 pero nunca se ha concretado eso a ver ese dinero exacto a día de hoy hasta que no se realice la liquidación del presupuesto del año 2019 no se puede saber porque en esa liquidación el interventor certifica cuánto dinero se ha ejecutado cuánto hay de superávit y cuánto va al remanente entonces lo suma lo que había el año pasado superaba los 20 millones de euros en cualquier caso lo que sí que no se puede por mucho que el gobierno levante la mano con el remanente entiendo que habrá límites legales a lo mejor incluso hay un porcentaje del superávit y no del remanente total no lo sé pero bueno en cualquier caso lo que sí que es importante porque afecta mucho el techo de gasto es que lo que se gaste para hacer frente a esta situación no solo desde el punto de vista social sino también económico que no computa el techo de gasto y al hilo de esto no existe preocupación a que ahora se abra la mano para gastar ese dinero y acabemos tirándolo también como con el plan E cambiando aceras que no sirvió para nada más que para generar más deuda hombre en este caso creo que el plan E cuando se hizo en su momento era para reactivar la economía para generar más empleo más empleo público para movilizar más obras etcétera en este caso no es hacer por hacer en este caso va destinado directamente a paliar los efectos de esta crisis en este sentido nosotros por ejemplo cuando proponemos unas medidas económicas una línea de ayudas en el presupuesto para empresas pymes comercios que no lo hacemos abierto al que sea sino simplemente aquellos que luego puedan acreditar que su situación ha empeorado a causa de esto de forma directa porque si por lo general va a afectar a todos pero también se tiene que ajustar la ayuda que se dé a la situación real ¿vale? entonces eso ya es lo que tenemos que definir posteriormente como decía en esa mesa de trabajo si el ayuntamiento o el equipo de gobierno lo estima oportuno pero siempre intentando que se dé a aquellos que acreditan esa reducción de ingresos y ese empeoramiento de la situación cosa que es muy fácil lo que yo sí que veo difícil por ejemplo es hacer eso que proponía el gobierno no es una crítica pero creo que no tenemos que llegar a eso de decir al 70% de las pérdidas bueno si había transcurrido más del 25% del mes pues a lo mejor he perdido un 65% de mi actividad y ya no entro en las ayudas que decía el gobierno pero joder es que he perdido muchísimo ¿no? entonces por eso digo que creo que no va a ser una barra libre sino ayudas directas encaminadas a paliar estos efectos que además es que se pueden acreditar de forma muy sencilla ¿y este plan de fomento sería para el plan de fomento sería para empezar a elaborarlo ahora o cuando acabe el confinamiento? yo creo que deberíamos empezar ya y es más creo que no deberíamos esperar a que esté terminado quiero decir si se comienza a trabajar ese plan y se van llegando a determinados acuerdos creo que en la medida de lo posible esos acuerdos se tienen que ir practicando ya porque no tendría mucho sentido alargar la toma de algunas medidas por ejemplo hoy como decía ya han cobrado la cuota de los autónomos muy religiosamente a primera hora de la mañana hoy también leía en la prensa que a lo mejor el gobierno podía estudiar el eximir o reducir la cuota de los autónomos pero joder si es que ya me la han cobrado ¿ahora qué tengo que hacer? todavía no sé cómo puedo pedir esa ayuda por cese de actividad porque esa es otra yo digo que voy a hacer esto pero luego a las asesorías no les digo cómo lo tienen que tramitar entonces yo de momento ya he tenido que pagar la cuota de autónomos y el resto de autónomos que han cesado su actividad al 100% de momento no saben muy bien cómo actuar para pedir ayudas entonces por eso digo creo que lo importante no es esperar a tener un plan un documento de X páginas con todas las medidas sino que todas las que estén claras con el objetivo final claro y no ir improvisando ir aplicándolas en la medida de lo posible por ejemplo algunas de ellas pueden ser exención de tasas creo que el ayuntamiento ya anunció esta semana que estaba estudiando la posibilidad de eximir del pago de algunas de las tasas durante este periodo bueno entendemos que está bien pero se puede ir un poco más allá y hay algunas tasas precios públicos del ayuntamiento que se puede alargar esa medida hasta todo el año 2020 pero bueno como decía son cosas que queremos proponer primero al equipo de gobierno y debatir con ellos y que la propuesta que salga sea conjunta esa es nuestra voluntad pero como decía tiene que partir de ellos y tienen que quererlo ellos si no pues iremos lanzando las propuestas que nosotros entendamos pero bueno siempre que se haga eso también con la participación de los técnicos municipales pues creo que será será mucho más provechoso para nuestra ciudad y más beneficioso ¿alguna pregunta más? Miguel has hablado del tema de la lealtad y de que no habléis ¿os han pedido miembros del equipo de gobierno que no comentéis ciertos temas o ¿por qué has dicho eso de la lealtad? No, pero no lo decía por ellos en concreto lo decía en general que hay muchas veces o en otros casos también ha pasado en nuestra ciudad que la lealtad parecía que se entendía como eso de no me critiques no hables no hagas ruido pero creo que en este caso la lealtad es que todos trabajemos juntos por frenar el impacto de esta crisis en nuestra ciudad porque creo que además en una ciudad como Villena es que no estamos obligados a eso salimos a la calle nos conocemos entre todos y creo que tenemos que estar todos juntos aquí la política tiene que servir solo para dar la mejor respuesta y como decía hay muchas veces la labor hay que entender también que la labor de la oposición es de fiscalizar ver qué cosas hace mal el equipo de gobierno e intentar proponer cómo se haría mejor pero es que eso lo han hecho ellos también cuando están en la oposición y Fulgencio por ejemplo los últimos cuatro años fue especialmente duro y combativo y eso no es incompatible con trabajar mano a mano con el equipo de gobierno para sacar cosas adelante pero creo que ahora no procede por eso decía creo que tenemos que estar todos juntos no procede que el equipo de gobierno haga una cosa por su propia voluntad y que nosotros la tengamos que fiscalizar creo que es mejor que nos involucren y que aportemos la experiencia del Partido Popular que también se aporte la experiencia de otros grupos políticos de los empresarios y sobre todo que se esté muy en contacto con ellos como intentamos estar nosotros casi a diario para ver qué cosas desde el ayuntamiento se pueden hacer y sobre todo como le poníamos el otro día en el correo que le pedíamos por escrito el presupuesto y esta reorientación del presupuesto al nuevo escenario tenemos que ser también realistas y sobre todo intentar llegar a aquellos puntos donde no llega el Estado no podemos sustituir y decir aquí vamos a hacer todo lo que no haga o vamos a sustituir lo vamos a hacer todo vamos a ayudar a las empresas no tiene que ser complementario también el Estado y la comunidad autónoma tiene que poner su parte pero bueno en la medida de lo posible nosotros pues tenemos que reducir ese impacto y como decía una de las cosas importantes también es luego promocionar nuestra ciudad como llevamos pidiendo mucho tiempo para atraer empresas claro nosotros empezamos el año diciendo que necesitamos atraer nuevas inversiones a Villena e intentar que las que hay se queden y si es posible que crezcan un poco y si esa era la necesidad a principios de año pues ahora ya creo que es algo esencial porque lo hemos dicho muchas veces si no hay empresas si no hay comercio no hay empleo pues al final vendrá la gente que vendrá aquí a dormir a los fines de semana y luego tendrá que irse a otras ciudades a buscar las oportunidades que aquí no se les pueda entonces creo que tenemos que trabajar juntos por eso ¿y cuándo cree que estará el presupuesto elaborado y aprobado? pues a ver ayer cuando lo pedí en el en el pleno se nos dijo o me pareció entender que el borrador estaba terminándose a finales de la pasada semana luego por la tarde me llamaron un asesor del equipo de gobierno y me dijo que le diese una semana para poder mandármelo porque al final simplemente lo que le hemos pedido es un excel en una columna que esté los gastos que se contemplan en ese presupuesto las partidas presupuestarias y en otra que se nos den los ingresos porque necesitamos saber de qué se nutre el ayuntamiento o de qué ha previsto el equipo de gobierno que va a recibir dinero para ver de dónde se puede reducir porque claro sería muy fácil decir que se reduzca no sé o que se bonifique el 60% del IBI pues a lo mejor eso no es posible nosotros tenemos que ver el presupuesto para concretar porque nosotros como decía lo que no queremos hacer es decir hacer esto sin más queremos proponer de verdad medidas porque estamos preocupados por la situación que puede quedar de esto pero eso me dijo una que le diese una semana de tiempo creo que si ya estuviese terminado el presupuesto pues simplemente mandarle este porque lo que nos dieron era una hoja de papel con muchísimos datos entonces yo cuando nos lo dieron intenté ir sumando dividiendo por capítulos pero claro que yo era interminable y con un Excel es muy sencillo seleccionar con el ratón e ir haciendo fórmulas que suman para saber a cada área a lo que se destina y pues eso digo que ya lo hemos pedido siete veces y de momento no lo hemos recibido pero bueno espero que que no que no se demore mucho más porque además es que la respuesta que tenemos que dar es casi inmediata pero los presupuestos el borrador de los presupuestos no estaban ya en intervención se supone bueno eso es lo que han dicho en varias ocasiones a ver no dudo que el interventor lo esté viendo pero yo como decían eso públicamente yo lo que les pedí directamente era además del presupuesto el informe del interventor porque el interventor tiene que informar sobre el presupuesto y también el departamento de personal yo deduzco que estaría en intervención pero trabajándolo no fiscalizándolo digamos bueno de todos modos ese presupuesto todavía no va a servir para casi nada así que va a haber que hacer uno partiendo no de cero pero si rehacerlo completamente al igual que se vuelve a abrir aquí un periodo como tengan que volver a pelearse peso y verde para ponerse de acuerdo en las partidas volvemos al punto de salida ayer Fulgencio aludió a él como borrador 2 pero bueno sí que hay que sí que hay que sí que hay que sí que hay que reorientar muchas cosas también depende mucho quizá de lo que el gobierno levante la mano luego con el superávit porque si eso no computa en la regla de gasto pues se puede mantener mucho más pero aún así tampoco podemos estar esperando a ver qué hace el resto sin más y aún así hay que tener el presupuesto porque si precisamente estamos pidiendo que se agilice el pago a los proveedores del ayuntamiento que en muchos casos son empresas particulares de Villena cuando el presupuesto además lo estamos viendo si el presupuesto no está actualizado porque claro el presupuesto por el que nos regimos sigue siendo el del 2017 las necesidades de hoy no son las del 2017 entonces no se ajusta y hay en muchos casos en los que se acaba el dinero de una partida presupuestaria y aún así se comprometen los concejales a gastar dinero de esa partida ¿qué pasa? que pasan muchísimos muchísimos meses en algún en algún caso ha tardado más de un año hasta que el proveedor puede recibir ese ese dinero porque tiene que hacerse un procedimiento de que intervención dice que esas facturas no son válidas que no se ajustan a las reglas generales de contratación el pleno tiene que levantar el reparo y luego pues tarda mucho más si hay un presupuesto actualizado que autoriza unos gastos se sigue el procedimiento para gastar ese dinero que es mucho más rápido es mucho más ágil entonces creo que tenemos que darnos mucha prisa ahora más que nunca en aprobar el presupuesto porque si en la situación actual que ya de por sí vamos a tener que que ser muy exigentes e intentar dar la respuesta más rápida posible lo hacemos con un presupuesto prorrogado del 2017 pues nos va a costar mucho porque una de las cosas que queremos pedir por ejemplo es que a esas empresas que han tenido que cerrar porque su actividad ha cesado directamente o porque incluso por el decreto de alarma el gobierno ha decretado su cierre o su cese de actividad cuando luego tengan que volver a abrir si necesitan algo algún permiso alguna licencia del ayuntamiento que no tarde como se tarda con otras cosas tanto tiempo que se agilice lo máximo posible en esos casos entonces claro tanto con eso como con el pago de facturas para inyectar liquidez tanto de forma activa como decía con las ayudas y las subvenciones como de forma pasiva no ingresando dinero con excepciones de tasas municipales pues es necesario tener el presupuesto actualizado entonces yo espero que se den un poco más de prisa de la que se han dado hasta ahora y por lo que me decías de las disputas entre Verdes y PSOE que además la reconoció el propio concejal de Hacienda en una rueda de prensa yo creo y lo digo como lo siento y nos decepcionaríamos todos mucho si esto no sucediese creo que hay que dejar esas luchas partidistas ahora mismo al lado de hecho lo estamos viendo en el Consejo de Ministros entre el PSOE y Podemos el último BOE de este domingo para que ampliaban las medidas de confinamiento y solo permitían la apertura de actividades industriales esenciales se publicó a las 12 menos 20 de la noche la propia cadena SER publicó que se estaba tardando tanto por las diferencias entre sus miembros del equipo bueno ya pasó también con el decreto del estado de alarma inicial yo creo que eso no se puede permitir en nuestra ciudad y creo que ahora las necesidades son tan básicas y tan esenciales que todos tenemos que poner todos tenemos que ceder y todos tenemos que aportar por eso decía que puede ser muy beneficioso constituir ese órgano esa mesa de trabajo constituida por todos los grupos municipales por empresas por comercio por técnicos municipales para llegar ahí a acuerdos que luego pues nos garanticen también que no se van a poner palos sobre las ruedas por parte de nadie y que no se va a atrasar su aplicación que no se van a poner